La construcción de una obra no solo representa una mejora de infraestructura civil, para algunos también constituye un desarrollo social, una oportunidad para ganarse la vida dignamente, dar un pequeño detalle o poder compartir una sonrisa al final del día sobre la mesa junto a la familia. Una de esas historias es la de Pablo Zambrano Ayobin, un joven que al igual que otros 50 esmeraldeños, diariamente laboran en uno de los frentes de trabajo que, por gestiones emprendidas por la Prefectura de Esmeraldas y EPPetroecuador, construyen nuevas oportunidades de desarrollo para miles de familias. Pablo tiene dos meses trabajando en la rehabilitación de la vía Vuelta Larga hasta Carlos Concha, en el Cantón Esmeraldas. Es habitante de la parroquia Taviazo. Cuenta que además de trabajar, su meta siempre será la de hacer las cosas bien, pues sabe que, junto a su equipo de trabajo, tiene entre sus manos una gran responsabilidad, aportar un cambio y hacer más segura una vía por la que circulan otras familias y personas trabajadoras como él. Con 32 años, sonriente, dice ser muy optimista ya que, pese a la pandemia, sus ganas de seguir progresando lo motivan a poner su esfuerzo y compromiso en ser parte de la construcción de nuevas oportunidades para el desarrollo. Yo soy de Taviazo, llevo ahí trabajando dos meses y medio. Levanto a las cinco de la mañana. Ahí mi señora se levanta, hace el desayuno para venir a laburar. Y aquí estamos, pues, para hacer cualquier cosa, llevar el dinero a la casa. Usted sabe que si no hay trabajo, no podemos hacer nada. El trabajar con albañil, con hormigón, todo eso, es un trabajo duro, un trabajo pesado. Me siento bien, porque tengo para llevar el dinero a mi casa, para mi familia, para comprarle cualquier cosa a mis hijos. En una obra, los lazos de amistad siempre surgen. Brian Alcibar es uno de esos compañeros de Pablo, quien es catalogado como una persona amable, tranquila y espontánea. Pablo es un buen amigo, porque siempre lo hemos llevado desde la niñez. Nos entendemos en la forma de trabajar que realizamos nosotros día a día. Cuando hay comprensión entre compañeros, en la forma de trabajar, para que no tiene como, se lleva mejor y así no se esfuerza mucho en el trabajo. No porque hay una comprensión entre ambas personas y en el equipo de trabajo. Convencido de lo que hace y entendiendo la importancia de su labor, Pablo aprovechó para referirse a quien hizo posible la creación de fuentes de empleo que durante su tiempo de trabajo le ha permitido llegar con buenas noticias a su hogar. Agradeciéndole a la señora prefecta que mandó esta obrita, se acordó de nosotros para trabajar. Estamos ahí dándole. Historias como las de Pablo, su labor y entrega hacia un trabajo, son el alimento que motiva la administración de Roberta y Diego Zambrano. Dos personas cuya gestión entiende que, gracias a la ejecución de obras, la provincia y sus habitantes también laboran. Pablo es otra de esas muestras de la gente positiva que ha confiado en el cambio rumbo al desarrollo.